Oye Desde el cielo se hace rico Desde el cielo así vas a ver Verdad Si se trata de un sonero Son un mambo, un compás Ahí cuando lo tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilos Raúl López Música Oye Las campanas están sonando Pa' que escuches tu fragancia Si desde el cielo se hace rico Desde el cielo así vas a ver Verdad Se trata de un sonero Un son un mambo, un compás Ahí cuando lo tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilos Venga la alegría Venga la alegría Para ti, México lindo De Varela En Maldío, en Nueva York Lo mejor de hoy En cualquier parte del mundo Lo mejor de hoy Si se trata de un balero Un mambo, un compás La gente quiere decir Lo mejor de hoy Lo mejor se está escuchando Lo mejor de hoy Al mejor del son va a saber Lo mejor de hoy En Maldío, en Nueva York Lo mejor de hoy En cualquier parte del mundo Lo mejor del mundo Lo mejor de hoy Al mejor sonero va a saber Lo mejor de hoy Linda mi melodía Vicky Rodríguez En New Orleans En el sabor Día 2 Día 2 S Marjol En el sabor S Marjol Abre ¡Suscríbete al canal!